La prisa siempre se ha dicho que es mala consejera, la prisa, y tiene razón en muchos aspectos, pero le contrapone una expresión que basada en un valor esencial y se llama la ética de la prisa. La ética de la prisa es cuando el abordaje de una situación, de una necesidad, no puede esperar, no admite argumento, solo permite y acepta la acción para resolver un tema alrededor de una situación de las personas. Esencialmente, la ética de la prisa es dirigida a atender situaciones de las personas, no de otras áreas, de las personas. Y esto lo digo porque yo he estado llevando el tema de una casa para Martina y su hijo, su joven hijo con autismo, Martina Ajusto. Y tenemos una situación, nosotros ya hemos conseguido materiales, y debo decir de nuevo al alcalde, Carlos Guzmán, que esa señora no puede esperar más, no puede esperar más, es que tuvimos que demoler la covacha donde vivía, cuarteándose la encima que podían morir aplastada por una pared de esas, sin inodoro, sin cocina, sin nada. Una mujer que lo que es una simple, una simple conserje de escuela, limpia piso. Caramba, hemos tenido que buscar hasta prestado, ya compramos parte de los materiales, ya compramos la varilla. Carlos Guzmán es una elector, es una electora tuya, y no es con los cuartos tuyos que se va a hacer eso. No es con los cuartos tuyos, es con los cuartos de la alcaldía, que son recaudaciones de la propia población y de lo que se le asigna por la Liga Municipal, que son los presupuestos del gobierno que se pagan con los impuestos de Martina. Por el amor de Dios. El Carlos Guzmán que yo conozco desde que éramos jóvenes, no es el Carlos Guzmán que está ahora indiferente, indolente. Esa señora no puede esperar más. Nosotros demolimos la casa, nosotros compramos materiales, nosotros hemos recaudado. Y tú te has vuelto un indiferente, con una irresponsabilidad inabarcable, incomprensible. Por favor, y otro llamado. Dio Astacio, nosotros fuimos al show del mediodía, a pedir para resolver esto, a buscar colaboración. Y Dio Astacio habló con alguien del gobierno y se comprometió a que iba a aportar los materiales, pero son muchos, no aporte todo, aporta algo, pero ya usted se comprometió. Próximo, posiblemente próximo alcalde de Santo Domingo Este, por el PRM, Dio Astacio. Entonces, si se comprometen, no es todo, porque nosotros no nos estamos dejando todo, nosotros estamos poniendo de nuestra parte, de nuestra parte estamos poniendo, haciendo un esfuerzo. Pero esa señora no aguanta más. Bueno, eso por un lado. Por otro, con el accidente de Jaina, yo le sugerí al gobierno ayer, al que está y al que venga, esta situación no se aguanta más. Y hemos sugerido que en esta etapa debe el gobierno convocar de manera urgente a todo el empresariado que son dueños de las patanas y la carga pesada, a todos. Hay muchos militares de altos rangos, lo sabemos, pero es a todos. Oh, ¿dónde está preso el señor Camilo Terrero, de 36 años, que es el chofer de la patana? Que dicho sea de paso, el del autobús no ha aparecido, todavía está sepultado, bajo cemento. No, eso es a lo que voy. A eso es que voy. Se ha dicho. A eso es que voy. Ah, entonces, el chofer Carlos Terrero, que es lo que es un feliz obrero, está preso en la casa del conductor, ¿verdad? Que pudo haber muerto también, salvo imprudencia que tenemos que determinar, o si fueron los frenos o qué fue. Ok, entonces yo le propongo que como está la casa del conductor, para investigar y retener al conductor, tenemos que crear la casa del dueño y del propietario, se hace necesario crear la casa del dueño y propietario de la patana, porque si está la casa del conductor, el conductor es un infeliz, está preso. No han dicho la placa, no han dicho la compañía, no han dicho el propietario. Ah, entonces el otro está en la casa del conductor. ¿Y la casa del dueño para cuándo? La casa del empresario, dueño y responsable de toda esa patana, que andan con los pedazos de goma de neumático, con carga pesada y sobrecarga, transitando la capital, la ciudad, el malecón, la ciudad de carretera, valles y lomas. Y los jodidos empresarios, dueños de la patana, nadie los llama, nadie los convoca, nadie los pone en cintura. Yo he dicho que tiene que convocarlo a todo el gobierno, y tiene que someterlo a la ley, a la ley, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la calidad de los choferes que manejan, las condiciones en que conducen, exceso de horario y consumo de alcohol y drogas, pero además, tres aspectos fundamentales que hay que revisar de manera rigurosa, los frenos, el sistema de luces y los neumáticos. Esas tres cosas tienen que ser verificadas de manera rigurosa. Entonces, presidente, convóquelo a todos, y como está la casa del conductor, ya tenemos que crear la casa del propietario para retenerlo hasta que se investigue el caso. ¡Gracias! ¡Gracias!